¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis genial, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un vídeo de productos que he estado recibiendo en el último mes, mes y medio. Son bastantes cositas, entonces, quiero enseñarlo ya. Es verdad que algunas de estas cositas ya las he enseñado por Instagram, porque son colaboraciones a lo mejor que se han acordado por allí, productos que me han enviado pues para enseñaros en algún post, en algún historio, lo que sea. Pero ya sabéis que me gusta recopilarlo luego todo y enseñaroslo aquí también en el canal. Por si habéis perdido esas publicaciones en Instagram, aquí como que queda todo recopilado y me gusta enseñarlo también. Sé que son vídeos que muchas veces generan un poco de controversia, pero bueno, vais a ir viendo que voy a ser sincera con todo lo que os voy a ir enseñando, que hay productos que me convencen más, que hay productos que me convencen menos. Así que nada, voy a empezar ya. Voy a empezar por unos productos de cuidado facial, de cosmética coreana, que seguro que ya casi todas conocéis la marca, porque se está haciendo bastante viral últimamente por las redes sociales. Y se trata de la marca Yepoda. Se pusieron en contacto conmigo, pues, básicamente para hacerme llegar un lote de sus productos. Y bueno, pues yo encantada. Ya sabéis que me gusta mucho la cosmética coreana. Todo lo que he probado hasta ahora me ha ido normalmente bastante bien. Y bueno, todos estos productos los llevo probando desde hace un mes, así que pues ya tengo una opinión formada de algunos de ellos, de otros no tanto, ahora os voy a ir diciendo. Bueno, voy a ir enseñando los productos, digamos, como en orden de aplicación. Deciros que me mandaron el pack Glow, toda la línea, digamos, de la gama. Y bueno, en primer lugar, el primer producto sería un bálsamo desmaquillante. Ese bálsamo de ahí es un bálsamo desmaquillante, como os decía, que bueno, este es verdad que lo he utilizado, pero no lo he utilizado todos los días. Os enseño para que veáis su apariencia. Y bueno, veis que está utilizado, pero no está muy utilizado todavía. Y es que bueno, aunque llevo con él, como os digo, en torno a un mes, no siempre lo he utilizado porque hay días que no me he maquillado y entonces no he utilizado desmaquillante. O hay días que he recurrido a otro tipo de formatos más express, rollo bifásicos y demás, que me suelen gustar más. Pero bueno, sí que lo he utilizado varias veces para poderos contar. Huele riquísimo, tengo que deciros que huele súper bien. La verdad que los olores están súper currados en todos los productos que he probado. Entonces, bueno, el bálsamo desmaquillante tengo que decir que sí que desmaquilla bastante bien, aunque a mí, por lo menos en los ojos, no me termina de convencer demasiado porque me deja un poquito de sensación como de... la vista un poco como nublada, ¿sabéis? Como que me cuesta que se deshaga el producto en el ojo, me deja un poco de residuo y no termino de estar muy cómoda con él. Para desmaquillar el rostro es perfecto porque es verdad que retira todo muy bien, pero en los ojos me resulta un poquito incómodo. Yo tengo los ojos muy muy sensibles, entonces por eso tampoco lo he utilizado tanto. El siguiente paso sería el gel limpiador, que estoy súper contenta con él. Ya veis que está bastante gastado. Y bueno, es un gel limpiador en formato FOAM. Es de estos que tú presionas y sale ya en formato espuma. La verdad que a mí este tipo de limpiadores me suelen gustar mucho. Y bueno, tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo que normalmente en este tipo de limpiadores que salen ya como en formato FOAM son como más suaves y no te dejan tanta sensación de limpieza en la piel. De hecho se recomienda mucho pues para pieles más sensibles, incluso secas, ¿no? Y este, sin embargo, pues ya nos advierte de que es un limpiador purificante, astringente, esfoliante... Y bueno, yo no sé si es astringente sería la palabra porque yo no me noto tampoco que me reseque la piel, pero sí que me noto una sensación de limpieza bastante profunda. Me gusta mucho por eso. Además huele también súper rico como a fresa, algo a frutado. Y me encanta. El pack ha llenado de cristal, por cierto. Y me gusta un montón cómo me deja la piel, cómo funciona, cómo huele. Hunde muchísimo porque sí, veis que está bastante bajo. Pero es que lo he utilizado cada noche desde hace un mes. Y mirad todavía todo lo que me queda de producto. Entonces, muy contenta con él, la verdad. El siguiente paso sería el paso número 3. Que sería, bueno, pues el tónico, la bruma. Y bueno, pues me enviaron este de aquí. Que bueno, es como un mist tónico de ácido hialurónico con lavanda. Nos dice que es hidratante, relajante y revitalizante. Este, la verdad, me gusta mucho la sensación de hidratación que aporta la piel. Porque tú te lo aplicas y sí que es verdad que te deja la sensación como de calmarte y de darte un chute de hidratación. Pero tengo que decir que lo que es el spray no me convence demasiado porque echa mucho producto. Entonces, para utilizarlo en la rutina de... Bueno, en la rutina de cuidado facial, tanto de día como de noche, me da igual. Porque tengo la cara limpia. O sea, si yo me limpio la cara y luego me aplico esto, perfecto. Pero no es un tipo de spray que pueda utilizar, por ejemplo, encima del maquillaje para re-hidratarlo. Porque mojaría demasiado el maquillaje. Es verdad que el dosificador echa bastante producto. A ver, no es que sea una pistola de agua tampoco, ¿sabéis? Pero sí que es verdad que echa el producto como bastante a presión. No sale a modo bruma. Y bueno, pues para ponerse encima del maquillaje yo no lo veo. Pero para ponerlo en la rutina, tanto de día como de noche, una vez que me he limpiado la piel, me va perfecto. Y sí que me aporta mucha calma y mucha hidratación a la piel y suavidad. Suavidad no, sino como que te notas la piel calmada, no sé. Como paso número 4 tenemos el serum. Que, bueno, este es un serum con probióticos con neacinamida. También hidratante y anti-edad. Vais a ver también que está utilizadito. No sé si ahí se aprecia porque este es transparente. Pero bueno, está también bastante usado. Y bueno, este también tiene una cosa que me gusta muchísimo y es que me deja la piel muy muy hidratada. Me gusta mucho la textura que tiene tipo gel con el sistema de gotero. No sé si ahí se llega a apreciar la textura, que es como gelatinosa. Y la verdad es que deja la piel muy hidratada y muy bien. Pero sí que tengo que decir que no la puede utilizar por sí solo. En realidad los serum no se deben de utilizar por sí solos, sino que luego hay que sellar con la crema hidratante. Y en este caso, por ejemplo, me pasó un día que me puse el serum y no es que yo no me fuera a poner la crema hidratante, pero me hice la rutina como más temprano y dije, bueno, voy a dejar que el serum se absorba bien. Que es verdad que se absorbe rápido, pero bueno. Y ahora dentro de un rato me pongo la crema. Y en ese transcurso, una vez que el serum se haya secado, ya no aplicar la hidratación después, se forman como pellejitos, es como que se levanta. Sin embargo, tú después te pones tu crema hidratante, esto se queda sellado, te da esa hidratación y perfecto. Penetra perfecto en la piel y no se levantan y se forman pelotitas ni nada. Pero hay que sellarlo después con crema hidratante, ¿vale? Es importante que lo hagáis. Me gusta mucho también porque es muy calmante, muy hidratante. Yo qué sé, yo la verdad es que estoy muy contenta con prácticamente toda la línea. Ahora vais a ver que hay un producto que no sé si me está terminando de ir muy bien. Luego tendríamos la hidratante o de día o de noche, que la de noche no es una hidratante como tal, es como una mascarilla. La hidratante de día, que esta la he utilizado menos porque es que es verdad que yo para la rutina de día soy un poco desastre. Y hay días que se me olvidan, un poco la crema, en fin. Me gusta, es muy hidratante, muy muy hidratante. Tú no te notas sensación grasa al tacto, o sea que tú no te la tocas y te notas sensación de humedad, ni de piel pegajosa, ni muchísimo menos, pero sí que te notas la piel con brillo. Porque esto es como una línea glow y es verdad que deja la piel como con brillo. Entonces, si tenéis la piel seca, muy bien, pero si tenéis la piel grasa, yo creo que esto aporta demasiada luminosidad a la piel. Mi piel es normal, con alguna zona un poquito más grasa, pero es verdad que ahora de vuelta al verano se me pone un poquito más grasa de lo normal, sobre todo en la zona T y demás, y es verdad que me ha sacado algunos brillos. Y bueno, la crema de noche, que realmente nos dice que es como una sleeping mask, pero es la única crema realmente de noche que se vende. Entonces, bueno, se puede utilizar además de diario, es como un hidratante sin más, solamente que, bueno, se supone que las propiedades son un poco más intensas. Y bueno, esta es una crema hidratante anti-edad con lavanda, huele súper rico. Y esta sí que es verdad que me la he puesto bastante, la tengo más o menos por aquí, no sé si ahí se aprecia el traslux, pero está bastante utilizada. Y esta, al utilizarla tan, tan de seguido, he notado que me aporta un poquito de grasa a la piel. Y es verdad que me han salido como algunos puntos negros, porque me ha dado más grasa, como que me ha taponado un poquito el polo. Pero quizás, pues claro, al ser una mascarilla hidratante, no debería de ponérmela tan de seguido como me la empecé a poner al principio, que yo me la ponía todos los días. Y quizás sería más recomendable ponérsela, pues quizás, un par de veces a la semana. Entonces, para mi tipo de piel, utilizarla diario es inviable, porque sí que es verdad que no me ha llegado a sacar granos, pero sí que me han sacado algunos puntitos negros. Y me noto la piel más grasa desde que estoy con ella. Ya en las últimas semanas he estado espaciando su uso, me la he puesto a lo mejor pues un día sí y dos o tres no, y así bastante mejor. Y luego también me enviaron esta mascarilla de aquí, que esta es como para utilizarla esporádicamente, ¿vale? No todos los días, es una mascarilla de aplicar y retirar a los 15 minutos, creo que era, sí, 15 minutos. Y es una mascarilla con vitamina C, que tengo que decir que me ha gustado mucho, porque deja la piel bastante limpita y bastante luminosa. La verdad que al ser vitamina C, pues aporta ese extra de luminosidad a la piel y de hidratación, pero también a la vez deja la piel bastante limpia y también huele muy bien, por cierto. Y bueno, hasta ahí los productos de Yepoda, que llevo ya 14 minutacos, nada más que para enseñaros lo de Yepoda. Voy a seguir con maquillaje y desde LA Colors me han enviado 5 paletitas de sombras para probar y hacer looks, para que os muestre. Entonces, esto lo probaré por Instagram, tanto me haré algún look para fotografía, algún reel, algún Instagram TV, no lo sé, pero bueno, empiezo a probarlas por allí. Pero ya que las tengo, os las quería enseñar, os enseño la primera, que me vino rota una sombra y me ha manchado toda la paleta, pero bueno, aquí está. Es una faena, porque se me rompió justamente la sombra negra y pigmenta un montón y se manchó todo muchísimo. Pero bueno, ahí la tenéis, la verdad es que tiene unos tonos muy chulos, es bastante diferente. Esta está un poco guarretilla, pero bueno, las demás están perfectas, menos mal, que en verdad son las que son más de mi estilo. Bueno, pues esta en tonos cálidos que me encanta, es el verano hecho paleta, me encantan las tonalidades tanto metalizadas como las mates, tan cálidas, tan intensas, chulísimas. Luego, esta otra que es en tonos neutros mucho más fríos, tiene algún tono más grisáceo, algunos marrones también, pero más apagaditos, también muy bonita, muy neutral. Otra que me encanta, es también de mis favoritas, es esta en tonos más rosados, rollo más cereza, frambuesa, algún tono cálido también hay para intercalar, pero bueno, por lo general pues sombras más moradas y rosadas. Y otra bastante neutral, pero en este caso también cálidos, pero no cálidos naranjas, sino como marrones y tonos tierras. Muy chulas, también muy básicas, la verdad es que son todas preciosas. Bueno, sigo con un envío desde Maquillalia, que me mandaron una cajita sorpresa con estos tres productos de Valquer. Son unos productos de cuidado capilar, me han enviado el shampoo, el acondicionador bifásico y la mascarilla, que la mascarilla es de este efecto hielo, que me habéis dicho algunas, que se te congela hasta el pensamiento. Así que nada, tengo muchas ganas de probarlo todo. Los productos de Valquer la verdad es que tienen muy muy buena fama, os enseño más de cerquita para que veáis un poquito la línea. Y bueno, son productos de los que he oído hablar muy muy bien, que me habéis dicho que repara perfectamente el cabello. Yo ahora mismo ya, quizás sea el último vídeo que veáis, no sé si me da tiempo a grabar otro, pero bueno, va a ser de los últimos vídeos que me veáis ya con el pelo así. Me tengo que pegar ya un corte por lo sano. Y una vez que me lo corte, pues ya quiero mantenerlo utilizando productos que me ayuden a mantener la hidratación, ese brillo en el pelo, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo lo tengo pajizo y hecho polvo, pero bueno. Y bueno, ahora os voy a enseñar unos productos que me enviaron desde Look Fantastic. Esto ya os lo enseñé por Instagram, porque bueno, me los mandaron para que os lo enseñara por allí, por Story. Me dieron un código de descuento que lo compartí por allí, que lo voy a dejar también por aquí, que era, si no me acuerdo mal, LF Azahara, puede ser, creo que sí, o lo voy a dejar en la pantalla seguro. Ya os digo, que es que como esto era para Instagram y ya lo enseñé por aquí, pues la verdad que se me va un poco la olla. Pero bueno, son productos que me han gustado tanto, que me ha hecho tantísima ilusión recibir este paquete, de que como no lo iba a enseñar yo por aquí, pues obviamente que sí. Así que, empiezo por algunos productos que seleccioné, bueno, ellos me dijeron que pidiera yo los productos que quisiera, que me mandara un listado y que ellos ya me irían enviando en función al stock. Bueno, pues todo lo que puse en el listado me lo han enviado. En primer lugar, pedí algunas cositas de NYX. Me pedí la prebase esta luminosa, de la que he oído hablar tan, tan bien. Bueno, ya la he probado, esto tengo que decir que la he estrenado ya. Ahí vais a ver el packaging. Y bueno, os tengo que decir que es una prebase que me ha gustado mucho, porque sí, es una prebase luminosa, pero yo me la esperaba como más llamativa todavía, más rollo guz y lúmica. Me la he puesto nada más que una vez, tengo que ser sincera, pero que sí que es una prebase luminosa. O sea, es que yo me esperaba que iba a ser como rollo iluminador líquido, y no. La verdad que se adapta bastante bien, se integra bastante bien en la piel y queda muy bonita. Y también me pedí la máscara de pestañas famosísima, la On The Rise, que esta he oído hablar muchísimo. Y mi hermana, de hecho, se la ha comprado varias veces, la sigue reponiendo porque le encanta, entonces tenía muchísimas ganas de probarla. De Urban Decay me pedí la paleta Stone, que la verdad me parece una preciosidad. Con esta también tengo que grabar looks y haceros esos reel y cosas así, porque es que esto es una fantasía. Mirad qué cosa más bonita de tonalidades. Tenéis un post específico en Instagram donde veis todo, yo os cuento más detenidamente. Me parece una joya, esto es una joya hecha paleta, es una maravilla y bueno, me parece de verdad una preciosidad y estoy loca de tenerla. Y luego ya pedí cositas de MAC. En primer lugar, dos coloretes. Son dos coloretes a los que les tenía muchísimas, muchísimas ganas, son los dos de la línea mineral. Y es que los coloretes de MAC de la línea mineral quedan como preciosos en la mejilla, dejan como un acabado muy saludable. Y bueno, cogí el tono Warm Soul, que este ya se lo había visto a mi hermana y me parece una preciosidad. Es un tono como coral, pero apagado. Es como un color arena, con un puntito un poco cálido, pero no llega a ser un melocotón. La verdad que es una tonalidad preciosa, tiene un punto irisado dorado muy muy bonito. Y el Gentle, que bueno, es un tono rosado, pero también es un rosado bastante frío, como con un subtono incluso un poco morado. Es precioso también, queda muy muy bonito en la mejilla. También tiene un punto satinado y la verdad que son los dos espectaculares. Tenía muchas ganas de probar esta base de maquillaje de la marca. Es la Water Weight y bueno, ahora base de maquillaje en sistema de gotero. Que bueno, es básicamente a base de agua. No tenía muy claro qué tono seleccionar, si la NC20 o el NC25. Al final me decidí por el 25 y creo que he acertado porque el 20 iba a ser demasiado claro para mí. No he aprobado todavía, la tengo que probar ya porque además la quiero incluir en el maletín. Y hasta que no la haya probado tanto en mi piel como en otras pieles de personas de mi entorno, no me atrevo a meterla en maletín. Entonces tengo que ponerla a prueba ya tanto conmigo, con mi madre, con mi hermana, en fin, con la gente de mi confianza. Y si me resulta digna de incluirla en el maletín, que yo creo que casi seguro que sí, pues allá que irá. La verdad es que tiene pintaza. Creo que va a ser una base con un acabado muy natural, muy saludable. Le tengo muchas expectativas, la verdad. Luego, un producto que le tenía muchísimas ganas y no estoy yo muy convencida con él, es el famoso Paint Pot en el tono Penterly. A ver, esto es una sombra en crema que mucha gente utiliza como prebase de sombras, incluso los maquilladores y demás. Pero tengo que decir que para mi opinión es un poco seca. Yo me la esperaba con un acabado más cremoso y para mi gusto es bastante seca. Parece demasiado mate para mi gusto. Si das con unos párpados muy grasos, pues seguramente esto le va a venir perfecto porque es que esto es bastante seco. Pero en mis párpados, que no son grasos en absoluto, tampoco es que sean secos, pero son más secos que grasos. Pues es verdad que para mi gusto es demasiado mate. Esto la verdad es que lo esperaba de otra manera. No sé, yo tenía otro concepto de los Paint Pot de MAC. Y bueno, luego un labial, que yo labiales de MAC, ya veis que tengo unos tocos porque me gustan mucho. Y esta vez me he cogido el tono Soar, que es una preciosidad. Creo que ha pasado a ser uno de mis labiales favoritos de la marca. Este tono es un espectáculo. De verdad, me parece divino, divino, divino. Me ha encantado. Y bueno, es de acabado mate. Los labiales de MAC, de acabado mate, a ver, no son fijos, transfieren y demás. Pero sí que es verdad que quedan más sequitos, transfieren menos que otros acabados más cremosos. Y por tanto, aguantan más y la duración es mayor. A mí la verdad es que es un acabado que me gusta mucho. Los retromate no tanto porque sí que es verdad que ya me resecan demasiado. De retromate tengo el Rubibú y no sé si tengo alguno más. Creo que no, pero es verdad que es para mi gusto demasiado seco. Pero la línea mate sí que me gusta un montón y la tonalidad es un espectáculo. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido todos los recibidos que tenía que enseñaros. A lo mejor hay alguna cosita más que me salto porque, bueno, tampoco quiero saturaros ni que este vídeo sea eterno. Yo creo que ya con esto está bien por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dale manita arriba. Si no vas por el canal y no estáis suscritos, os invito a que lo veáis por aquí abajo donde dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso enorme. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.